anunciaban la muerte de Hugo Chávez ayer en Venezuela. La tarde de hoy, como lo anunció nuestro vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, tuvimos la pérdida física de nuestro comandante en jefe de la Fuerza Armada y presidente de la República. La Fuerza Armada Nacional, nos encontramos unidos, todos, en oración, en amor, con esa gran familia, su familia, con quien nos hacemos solidarios y partidarios de ese dolor, pero también de una gran fortaleza para continuar luchando por ese ideal, ideal que nos fue inculcando desde hace años atrás y que día a día iba promoviendo con sabiduría, con lealtad, con amor, con mucha moral. Nuestro comandante en jefe, Hugo Rafael Chávez Frías, siguió el ideal cristiano, murió aferrado a Cristo, aferrado a esa cruz con quien ahora se encuentra reunido, pidiendo a todo el pueblo venezolano, unidad, unidad, unidad. Señor vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, señor Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, y todos los poderes constituidos del Estado venezolano, cuenten ustedes con su Fuerza Armada, cuenten ustedes con una Fuerza Armada que es del pueblo y para el pueblo. Bueno, ya escuchábamos las palabras del ministro de Defensa de Venezuela, que daba a conocer la noticia de la muerte del presidente Hugo Chávez Frías. Recordemos que están viajando a Caracas, algunos ya lo hicieron, ya llegaron, es el caso del presidente de Bolivia, Evo Morales, y del presidente de Ecuador, Rafael Correa, que ya se dieron cita allí en Caracas para despedir a Hugo Chávez Frías. Diferentes líderes latinoamericanos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner está a punto de despegar en el Tango 01, y además también la acompaña el presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, y demás miembros de la comitiva presidencial, miembros del Gabinete Nacional, el canciller Timberman. Si les parece, ahora vamos a compartir, mientras vemos las imágenes allí del aeroparque, en donde hace instantes arribaba el helicóptero presidencial con la presidenta Cristina Kirchner para partir hacia Caracas, vamos a compartir un informe que hizo la televisión venezolana, el canal Telesur, en donde se emitía su programa todos los días a lo presidente, en el cual el presidente Hugo Chávez Frías le hablaba a su país. Telesur preparó un informe especial, lo vamos a compartir. Un líder sin precedentes en la historia de Venezuela y del mundo. Despertó el más sublime amor en un pueblo que lo eligió presidente durante 14 años. Y en esta primera etapa hemos sacado a Venezuela de la postración... Venimos de ahí, de esa masa histórica del negro, del indio, y algo de blanco, mi madre, si tú la ves, ella es blanca. Nacido el 28 de julio de 1954 en Sabaneta de Varinas, inició su carrera en el ejército en 1971. Junto a otros militares, fundó el movimiento bolivariano revolucionario 200. El MBR 200 fue la génesis de la revolución en Venezuela. En 1989, una explosión social irrumpió en la historia del país. Fue el Caracaso. Miles salieron a las calles a protestar por la implementación de medidas económicas del Fondo Monetario Internacional, que sumergieron al país rico en petróleo en la más profunda pobreza. Y miles fueron asesinados por la Fuerza Armada Venezolana. Apenas tres años después, el 4 de febrero de 1992, Hugo Chávez encabezó una rebelión militar. Más allá del gobierno de turno, fue contra el sistema. Por primera vez, retombó su voz. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Desde que apareció aquel 4 de febrero en las pantallas, ya nosotros los pobres sabíamos que teníamos un líder, un defensor, un abogado. Luego de dos años preso, el por ahora se convirtió en 1998 en voto y poses. Inició entonces una historia de cambio y democracia en Venezuela, signada por 18 elecciones en más de una década. Sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Chávez no dio tregua a la juramentación. La primera elección fue la consulta para la reforma de la Constitución. En menos de cuatro años de haber iniciado el gobierno, Hugo Chávez enfrentó un golpe de Estado que lo sacó por 48 horas del poder. El pueblo en las calles retornó a su presidente. Y no pudieron someter a Chávez. Al no poderlo someter, se le pusieron en la acera del frente y le juraron liquidarlo. Siguió un paro petrolero y empresarial. Hay que recordar aquí el paro petrolero y la huelga petrolera. Aquí hay que recordar el golpe financiero. Aquí la oligarquía llegó un momento que se puso toda de acuerdo y dijo, bueno, vamos a tumbar a Chávez y disparar un tiro. Vamos a sacar los dólares del país. Los pobres volvieron a sufrir la conspiración de los sectores económicos. Fue entonces cuando nacieron las misiones. Políticas sociales que poco a poco incluyeron a los históricamente excluidos. Comenzó a escribirse desde Venezuela la utopía que un mundo mejor es posible. El pueblo acompañó a Chávez en todas sus etapas y más en su enfermedad. Se desbordó la pasión y se creó una conexión espiritual casi mágica con su pueblo. Se vio su rostro humano. Me envío para el Arauca de nuevo a recorrer esa sabana que yo llevo en el alma. Dando entrada a nuevos países desarrollados... Chávez ubica a Venezuela en la geopolítica mundial. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Ya no solamente era Cuba levantando la voz contra las grandes potencias. Si el clima fuera un banco, ya lo habrían salvado. Y creo que es verdad. Si el clima fuera un banco capitalista, de los más grandes, ya lo habrían salvado los gobiernos ricos. La integración latinoamericana tiene sello de Hugo Chávez. Fue pieza estratégica en el nacimiento de LALBA, la UNASUR, Petrocaribe, la CELAC, mecanismos donde los pueblos de América lograron encontrarse. Supo interpretar no solamente la realidad venezolana, sino el escenario internacional, donde los pobres del mundo reconocieron en Chávez su propia voz. El presidente de la República de Venezuela, al compañero Hugo Chávez Frías, por ese desprendimiento, por ese cariño al pueblo boliviano, y gracias a ese gobierno de Venezuela, se está haciendo el mercado de Pompeya. Luego de más de un año de lucha contra el cáncer, el presidente Hugo Chávez dejó de existir físicamente, pero su legado quedó sembrado en millones de corazones. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva el socialismo! ¡Viva Venezuela libre! Allí compartíamos entonces el informe que Telesur preparaba acerca de la vida del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Vamos a tomar contacto con uno de nuestros móviles que está trabajando en vivo desde el aeroparque metropolitano Jorge Newber y desde el sector militar. Allí está nuestro compañero Christian Minich con todas las novedades. Christian, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Hernán? Buenas noches. Ya partió el tango 01 hacia Venezuela. Así viajó la presidente Cristina Fernández de Kirchner, junto a su par oriental, José Pepe Mujica. Nos confirmaban recién quiénes eran los que acompañaban a Cristina Kirchner. Vamos a mencionar los Carlos Zannini, Andrés Larroque, el canciller Héctor Timerman, el senador Miguel Ángel Pichetto, Julián Domínguez, Aníbal Fernández, Julio De Vido, el ministro de Planificación, Lucía Topolansky, que es la mujer de José Pepe Mujica, que también viajó acompañado del jefe de seguridad uruguayo Carlos Haller y su médica personal Raquel Panone. Aproximadamente a las 12 y 20 partió el tango 01 hacia la ciudad de Caracas y se estima, Hernán, que cerca de las 7 de la mañana, horario de nuestro país, estarán arribando a Venezuela. Bien, Cristian, muchísimas gracias. Estamos viendo allí al costado de la pantalla el momento en que la presidenta Cristina Kirchner se encontraba con el presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, y allí, y su señora, por supuesto, subiendo al tango 01. Allí las imágenes, el vuelo que partió a las 0.20, según lo que nos cuenta nuestro compañero Cristian Minich, y se estima que arribe a las 7 de la mañana, hora argentina, a la capital de Venezuela, Caracas, en donde se van a despedir los restos del presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Allí entonces la partida del tango 01, que como nos comentaba nuestro compañero Cristian Minich, lleva a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al presidente del Uruguay, José Pepe Mujica, también a Héctor Timerman, el canciller, Andrés Larroque, Miguel Ángel Pichetto, también al diputado Julián Domínguez, el senador Aníbal Fernández, y el ministro de Planificación y Desarrollo de la República Argentina, Julio De Vido. Ellos se van a encontrar con el resto de los líderes latinoamericanos, hablamos del presidente Evo Morales, quien ya está en Venezuela, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que también ya arribó a Venezuela para despedir al presidente Hugo Chávez. En la República Argentina se están realizando diferentes homenajes de despedida. Uno es en Casa Patria Grande, en Carlos Pellegrini y Juncal, en Barrio Norte. El otro es en la Avenida Luis María Campos, al 150, allí en la sede de la Embajada Venezolana en la Argentina. Hablábamos hace algunos minutos del programa de televisión que conducía el presidente a la Argentina, allí todos los domingos a partir de las 11 de la mañana, hora local de Venezuela, un programa que se emitía en el Sistema Nacional de Medios Públicos de Venezuela, encabezado por Vive Televisión Venezolana, Radio Nacional de Venezuela y diferentes medios que retransmitían este programa. Todos los domingos a las 11 de la mañana, Hugo Chávez Frías le hablaba a su pueblo allí en Venezuela. En C5N preparamos un informe especial acerca de la vida del presidente Hugo Chávez. Vamos a compartir con ustedes la primera parte de este informe. Fue más que un presidente, fue un hombre fuerte, un caudillo y de alguna forma un ícono. Va a ser raro hablar de Venezuela sin hablar de él, ya que fue su líder máximo desde 1999. Muy buenos días a todos y sigamos avanzando con calma y con cordura. ¡Sigue! ¡A la ley no es que te va!